Oye, vale, vale, dame la tuya de piedra, que vi el último episodio, eh. De madera no, de piedra. Gracias. Ah, toma, 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 también, toma. También un poco de comida, por favor. Toma y toma. Buena, buena, buena. Y ya vi, por cierto, tienes que tapar esto, a ver si nos van a caer monstruos. No, no, no. ¿Y cómo vas a subir? Ahora vamos a salir. ¿Cómo? Tómame. ¿Me das un poco de madera también? Madera, necesito madera. Ah, vale, pues dame los bloques. Dame los bloques. Vale, espera un momento. Barra aquí. Ahí, te doy 64. Un estaje entero. Vale, yo te doy la mitad de 30. Sí, voy.